Creo que todos los que tuvimos la oportunidad de ver Dejémonos de Vainas recordamos a Ramoncito. Muchos extrañamos su presencia en las pantallas colombianas. ¿Y quién se iba a imaginar que las afueras de Jamundí me iba a encontrar con él? Hace rato que no te vemos en las pantallas, para refrescarnos la memoria un poquito. Cuéntame, ¿cómo es que tú arrancaste? Bueno, pues a ver, te cuento, yo empecé a trabajar en series de televisión. Primero empecé en teatro. Mis dos hermanos trabajaban en televisión desde allá hace un rato. Y pues yo, debido a eso, entré también a trabajar en teatro, a estudiar teatro, a estar ya en tablas. Y a la edad de ocho años hicieron un casting para programas de televisión. Y yo, pues, me entré en ese mundo debido a ese casting. ¿De ocho años? De ocho años. Y si te digo, creo que fue de menos, de cinco años, porque a los ocho años entré al programa que me hizo famoso a mí. Mejor un año de vacaciones y nada de colegio. Ay, ¿y tenerlo a usted todo el día en la casa fregando? No, mejor un año de colegio y nada de vacaciones. Soy yo niño Ramosí. El espacio de la televisión ha cambiado tanto que a veces siente uno que ya no hace parte de ese medio. Yo quisiera, y he visto muchos programas de televisión donde yo diría, yo puedo hacer ese papel. Yo también hubiera podido hacer ese papel. Pero hay el problema de que tantas cosas que dijeron de la persona, o sea, de mí, que no fueron ciertas. Entonces, la mayoría piensa que eso fue real. Dijeron que yo estaba en el cartucho en Bogotá, en la calle, pues, abandonado, indigente, que consumía toda clase de sustancias y, en fin, una degradación total. ¿Y eso era verdad o no? Eso fue mentira. Todo mentira. El único problema que yo tenía era el alcoholismo. Nunca llegué tampoco a la indigencia. Nunca estuve tirado en una calle. Y me tira con todo tratando de sacarla del estadio. Qué idiote es, Costeño. ¿Por qué hay que idiote es? Porque si sacan la bola del estadio, ¿con qué siguen jugando? Pues, con otra bola. Para el carro, Costeño. ¿Cómo así que con otra bola? Cuando yo era famoso, empezaba a ir a sitios, a discotecas, a bares. Y uno llegaba a esos lugares y lo primero que hacían, ah, llegó Ramoncito, la mesa, el mismo bar le decía a uno, por cortesía de la casa. Los que estaban a los lados también, hey, Ramoncito, tómate uno con uno. Si uno decía que no, era que era el creído y el complicado. Y si decía que sí, entonces ya era un problema también. La consecuencia fue el haber perdido mi trabajo porque ya empecé a irme de viaje con los amigos, a tener accidentes de tránsito, a llegar a... Yo tenía que grabar un lunes y no llegaba a la grabación o llegaba pero golpeado por un accidente de tránsito. Ya eso me causó problemas y responsabilidades y eso fue lo que hizo que yo saliera. Al salir de la televisión ya fue más el problema porque me sentí rechazado y me sentí mal, deprimido por haberme tirado de la vida de esa manera. Los amigos se fueron, ya no había nadie alrededor mío, mi familia también me apartó un poco por el problema. Entonces ya definitivamente se me fue la vida pique y si yo no paraba en ese momento yo me iba a dar ya al fondo. Y entonces en esa época cuando yo probé la cocaína ya sentí que estaba cometiendo un error y ahí sí. ¿Y ahí sí qué? Me metí a un centro de rehabilitación. Cuando uno trabaja en ese medio a veces se deja, o sea uno deja de ser uno mismo y es lo que los demás quieren que uno sea. Te diremos una cosa tía Loli, déjemos de baile, ¿sí? Todos pensamos que la vida de los famosos es envidiable, pero si ellos en algún momento difícil de la vida caen, la ola de gente que les aplaudieron están listos para repudiarlos. ¿Por qué no abrimos la mente y entendemos que cuando alguien falla lo que necesitan es nuestro apoyo y no nuestro desprecio? Piénsalo.